La escultura metálica de letras corpóreas que forman la palabra Asunción en el Parque Bicentenario en la fachada litoral del Palacio de Gobierno. Las letras fueron donadas por un arquitecto por el aniversario 480 de la Madre de Ciudades. El nombre de la capital del país, en donde se resalta ASU en mayúsculas de color rojo por ser el código de referencia de la ciudad y completando con letras blancas, colores presentes en la bandera capitalina. Así son las letras corpóreas ubicadas en el Parque Bicentenario en un ángulo en el cual parecen enmarcar al Palacio de López. Las letras están hechas de chapa doblada, estructurada, tienen 2 metros 15 a 2.35 de altura, 50 de profundidad y 12 metros de largo en total el conjunto. El conjunto escultórico fue diseñado e íntegramente donado por el arquitecto Julio César Delgado como obsequio a la ciudad en su aniversario 480. Este obsequio lo realizamos con la firme convicción de ser agradecidos con esta ciudad que tanto nos dio, tanto a nivel formativo, integral como personas, no desarrolladas acá obviamente, y como territorio de crecimiento a nivel laboral y profesional. Asunción es la segunda ciudad del país en contar con un atractivo similar luego de Encarnación, una tendencia también presente en capitales como Ámsterdam, Nueva York, Cancún, México y Montevideo.